D-D-DJ W-Webix Dice que tú me querías a mí Que conmigo tú te ibas a casar D-D-DJ Tus ojitos tan hermosos que de ti me enamoré Tu sonrisa encantadora que de ti me ilusioné Mi corazón grito, mi amor, te lo traicionaste 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 Ya no puedo explicarme, ya no puedo comprender He perdido la razón de tanto pensar en ti Es difícil olvidar No, no, no puede ser He perdido la razón de tanto pensar en ti No, no, no puede ser He perdido la razón de tanto pensar en ti